Música No me acuerdo lo que hice de eso que te hice No paso, no paso Y que te conté que te muevo de tu lugar Pero no paso, no paso Te vienes en un brazo, me vienes así Y que te vienes a pensar que yo soy aquí Para que sobre el mundo, me lo sigas a pedir Y que sabes que te conozco, vamos a decir que sí Que yo no me acuerdo, no me acuerdo Y que no me acuerdo, no paso Y que no me acuerdo, no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y que si no me acuerdo, no paso Eso no me acuerdo Y que no me acuerdo, no paso 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 Eso no paso Y que no me acuerdo, 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 no paso Eso no me acuerdo, no paso Y que no me acuerdo, no paso Y que no me acuerdo, no paso 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 Gracias por ver el video